Música Buenos días a todos y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Y también como siempre comentarles algunos asuntos con los que hemos estado trabajando esta mañana y que hemos aprobado. Sin duda el asunto más importante al que hemos dedicado más tiempo en el Consejo y lógicamente el más importante que hemos aprobado es un proyecto de ley que como saben era una prioridad en el discurso de investidura en el programa de gobierno del presidente Herrera. También fue lógicamente una prioridad de legislatura cuando el consejero de educación presentó su programa de gobierno para esta legislatura en las Cortes. Y por eso me acompaña como ven el consejero de educación Juan José Mateo. Se trata del proyecto de ley de autoridad del profesor. Si les parece bien se lo comenta el consejero de educación como hemos hecho otras veces. Luego yo sigo rápidamente con los demás expedientes y al final quedamos a su entera disposición para lo que nos desenformular. ¿De acuerdo? Gracias, consejero. Bueno, efectivamente, hoy lo que hemos presentado es el anteproyecto de ley, para hacer un proyecto de ley que emitiremos a las Cortes para su discusión y espero que esté aprobado a lo largo del primer trimestre del curso o a finales del curso del año 13. Bien, yo creo que el nombre de la ley dice lo fundamental, lo que está buscando este proyecto de ley, que es la autoridad del profesorado. En Castilla y León la convivencia escolar es una de las características importantes que tiene la comunidad y que le da esa calidad objetiva que tiene la educación en nuestra comunidad. Y, evidentemente, la convivencia escolar es un requisito básico para el modelo educativo y, junto a ella, le queremos añadir el impulso de la autoridad del profesorado, porque es un aspecto clave. Consideramos que convivencia y autoridad van juntas, van unidas y es una de las razones por las cuales la comunidad tiene la calidad que tiene Castilla y León y que evidencian todos los informes que disponemos. Una convivencia adecuada y una calidad educativa son los elementos, por lo tanto, que se encuentran en la ley que hoy estamos presentando. En definitiva, lo que le estamos dotando es a nuestros profesores una herramienta muy importante para que puedan desarrollar toda su actividad. Los fundamentos de la ley se recogen es que el profesorado dispone de presunción de veracidad en sus informes, declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Este es uno de los elementos claves que presenta la ley. El segundo elemento clave es el reconocimiento como autoridad pública del profesorado. En el supuesto de que un docente sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea educativa, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores. Código penal recoge penas de dos a cuatro años de prisión y multas de tres a seis meses. Además, es otra característica, los delitos cometidos contra el colectivo podrán ser perseguidos de oficio por la fiscalía, lo que simirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia, facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Esos son los elementos importantes, junto con lo que dice la ley acerca de la convivencia en la comunidad, lo que caracteriza la ley que hoy estamos presentando. Tengo que decirles que la parte de la convivencia, que es un articulado importante en la ley, viene a recoger algo de lo que la comunidad, pues yo creo que ha sido pionera y ha sido una comunidad o es una comunidad muy destacada. Por ejemplo, ustedes saben que desde el 2004-2005 esta comunidad puso en marcha un plan de convivencia escolar y ahí sí tengo que decir que es la primera comunidad autónoma que ha hecho un plan de estas características. En segundo lugar, en el 2006 se constituyó el Observatorio Regional de Convivencia Escolar, que también ha sido pionero en nuestro país y que es el órgano que determina y recoge todas las observaciones que se hacen a lo largo del curso escolar por los distintos centros, por los distintos profesores sobre la convivencia en nuestros centros. Por otro lado, otra de las características que ha ido desarrollando nuestra comunidad ha sido el programa de asistencia jurídica para el profesorado, que también caracteriza y se recoge en la ley que hoy estamos presentando. La convivencia en nuestra comunidad tiene aspectos muy relevantes. Por ejemplo, hemos desarrollado la figura de coordinador de convivencia en los centros, que es un profesor que tiene una formación especial y específica para todos estos casos. Y más singular y más característico todavía es la colaboración que tienen los alumnos respecto a la convivencia. Por eso hay un alumno que es ayudante y mediador de los casos de conflictos de un determinado nivel. Ese alumno también recibe una formación específica. Por lo tanto, y esto se lo explico, porque si ustedes ven la ley, verán que es una ley sencilla, que tiene tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En el capítulo 1, en el que se habla de las disposiciones generales, pues se habla del objeto y finalidad que les he explicado, el ámbito de aplicación y los principios, en el artículo 3, de los principios generales, que recogen exactamente cuáles son las consideraciones que quiere la ley imponer en nuestros centros educativos. Así como en el artículo 4, los derechos en el ejercicio de la función docente. En el su capítulo 2, denominado protección jurídica del profesorado, incorpora los aspectos más específicos, la autoridad, la presunción de veracidad, el deber de colaboración, la asistencia jurídica. En el capítulo 3, recoge la convivencia en los centros docentes. Y así, en el artículo 9, habla de las normas de convivencia de los centros docentes. En el artículo 10, comunicación de delitos y faltas. Artículo 11, responsabilidad y reparación. La disposición adicional recoge los centros docentes privados concertados, de tal manera que se reconoce como autoridad pública del profesorado de los centros docentes privados concertados exclusivamente a efectos de garantizar la presentación del servicio público educativo a los profesores. La disposición derogatoria, pues derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las dispuestas en esta ley y las dos disposiciones finales de desarrollo reglamentario y de entrada en vigor. Para terminar, el trayecto que ha desarrollado esta ley ha sido largo. Ha sido presentada y reúne los informes favorables de la Mesa Sectorial de Educación, así como las observaciones que nos han hecho los miembros del Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar. Ha sido informada por los distintos departamentos del Gobierno autonómico, así como el Consejo Escolar y el Consejo Consultivo. Y, además, en el espacio web de la Junta de Castilla y León, Gobierno abierto ha estado a disposición de todos los ciudadanos. Por lo tanto, consideramos que esta es una ley que tiene un recorrido largo que hoy presentamos y que puede ser aprobada o debe de ser aprobada en las Cortes de Castilla y León, que estoy seguro que en su tramitación podrá ser mejorada, porque somos receptivos a que haya la máxima participación de todas las fuerzas políticas y espero, aspiro, quiero que pueda ser aprobada por unanimidad, porque, evidentemente, nuestros profesores se merecen el tener la autoridad suficiente y necesaria para poder desarrollar esa labor tan importante en el aula y en el centro, que es la garantía de la educación y que, además, es un elemento clave para el resultado que tienen nuestros alumnos, nuestros centros y, por lo tanto, la educación de Castilla y León. En definitiva, creo que la sociedad está de acuerdo con la existencia de esta ley y, por lo tanto, creo que podrá tener una tramitación en la que, como siempre, todo es mejorable y se podrá mejorar, pero estoy seguro que terminará en una ley importante para nuestra comunidad. Gracias, consejero. Muchas gracias, Juanjo. Seguimos con otros cuatro expedientes de la Consejería de Educación. El siguiente es una subvención de más de 81 millones de euros a las cuatro universidades públicas para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante el tercer trimestre de 2013. De esta importante cantidad, algo más de 8 millones de euros le corresponden a la Universidad de Burgos, 13.300.000 a la Universidad de León, algo más de 30.100.000 a la Universidad de Salamanca y cerca de 30.000.000 a la Universidad de Salamanca y cerca de 30.000.000 a la Universidad de Valladolid. El siguiente expediente de esta misma Consejería de Educación es una subvención, el importe 269.000 euros a las universidades públicas para financiar los contratos del personal investigador del programa Ramón y Cajal. El reparto de las subvenciones de este año que se va a dirigir, como siempre, a la contratación de 26 profesionales es el siguiente. La Universidad de Burgos, 40.000 euros. La de León, 51.000. La Universidad de Salamanca, 95.000. Y 82.000 la Universidad de Valladolid. El siguiente es un decreto también de la Consejería de Educación que establece en nuestra comunidad el currículum de los módulos del bloque común correspondientes a las enseñanzas deportivas de régimen especial en Castilla y León. Y el siguiente y último del Departamento de Educación es que en la mañana de hoy hemos aprobado que la Escuela Aeronáutica Adventia se ascriba a la Universidad de Salamanca y se autoriza el comienzo de actividades en dicho centro. De esta forma se cumple una petición de la Universidad de Salamanca, de la USAL, en su interés de formar a profesionales de líneas aéreas y del sector de la aviación. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dos expedientes. El primero es un acuerdo para financiar el 50% de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación de las depuradoras de aguas residuales de dos municipios de Soria, de la provincia de Soria. En concreto, se destinan 52.000 euros al Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra y 42.000 euros a Cobaleda. Y el segundo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es un decreto que está en la línea de los proyectos que estamos trayendo para modernizar la Administración, para reducir la Administración y, sobre todo, para hacerlas más sencillas, más fáciles, que, a su vez, hace la vida más cómoda a los ciudadanos. Es un decreto, como les decía, que unifica las comisiones territoriales de urbanismo y las comisiones de prevención ambiental provinciales y crea el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio a nivel autonómico. El acuerdo tiene, como les decía, como principal objetivo la eficacia y la eficiencia, agilizar los trámites administrativos, mejorar la coordinación de todas las administraciones públicas y simplificar la estructura administrativa. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad para acabar, dos expedientes. El primero es una inversión de 1.375.000 euros que se van a dedicar para cubrir las necesidades asistenciales de los centros de atención especializada de las provincias de León y de Burgos. Esta cantidad se empleará para la adquisición de víveres y, sobre todo, de viales de tratamiento oncológico. Y el segundo de esta misma consejería, de la Consejería de Educación, es la aprobación de un gasto para pacientes de la provincia de Zamora que puedan recibir tratamiento por radiocirugía esterotásica destinado a este fin, a este gasto para atender a estos pacientes que requieren, son pacientes fundamentalmente que tienen tumores del sistema nervioso central y malformaciones vasculares, pues el gasto es de algo más de 218.000 euros. ¿Alguna valoración de cómo discurría ayer el debate? Eso no es una función del Consejo de Gobierno, para eso les tenemos a ustedes, ¿no? Quien tiene que valorar cómo transcurrió el debate y quien tiene que comentarlo y analizarlo son ustedes. Si el Gobierno no lo ha valorado, si nos piden la opinión o mi opinión, yo creo que fue un debate muy interesante, fue un debate de altura por parte del presidente de la Junta y también por parte del portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que se habló de los asuntos que de verdad preocupan a la comunidad de Castilla y León, se habló de los servicios esenciales, que es algo fundamental, es algo prioritario para nosotros, es nuestra razón de ser como comunidad autónoma en un momento tan complicado como este, seguir haciendo el esfuerzo que vamos a seguir haciendo para mantener los niveles de educación que se ha alcanzado de calidad, perdón, que se ha alcanzado en educación o en sanidad o en servicios sociales o en dependencia, pues, yo creo que es algo que se tiene que poner encima de la mesa y que es algo que hasta ahora todos los organismos independientes así lo ven. Castilla y León es líder en educación, en sanidad y en servicios sociales. y eso es gracias al esfuerzo que hace el gobierno de Castilla y León por mantener como prioritario la financiación y el mantenimiento de esos servicios. Y se habló de eso, habló de eso el presidente y habló de eso el portavoz socialista. Se habló también de empleo, de paro, sin duda la mayor preocupación que tenemos todos, o por lo menos todos los que trabajamos en política, pero también yo creo que toda la sociedad, lo más importante es que más pronto que tarde empiece la recuperación y la recuperación empezará cuando seamos capaces de empezar a crear empleo, cuando la sociedad, porque es la sociedad, son los empresarios los que crean empleo, empiece a crear empleo de forma sostenida. Y de eso se habló, se puso encima de la mesa por parte del presidente Herrera dos cuestiones muy concretas, un plan para los municipios mineros y otro, un nuevo plan especial de empleo local, jóvenes, bueno, vamos a ver cómo se concreta este asunto en las resoluciones. Se habló de un tema que preocupa mucho y que es algo que es una demanda de la comunidad en su conjunto, el nuevo modelo de ordenación del territorio. Yo creo que ahí tanto el presidente Herrera como el portavoz del grupo socialista mostraron el camino del acuerdo. Yo creo que fue un debate interesante, intenso, muy bien llevado por el presidente Herrera y por el portavoz del grupo socialista. Se habló de acuerdos. Yo creo que se ha abierto un camino importante para alcanzar acuerdos en estas materias en empleo, en ordenación y también en servicios en el territorio. El presidente Herrera volvió a abrir la puerta para revisar algunos servicios que se prestaban en el territorio y que se ha recortado su horario, abrió esa puerta. Entonces, bueno, vamos a ver, ahora toca el momento de las resoluciones y vamos a esperar a las mismas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera parece que por fin ese objetivo de déficit será del 1,3. ¿Lo notarán los ciudadanos de Castilla y León? ¿En qué lo van a notar? No sé, bueno, ha comentado por esa posibilidad de servicios que se puedan volver a restaurar o no sé si será prioritario ese plan de empleo del que también hablaba. Sí, mire, lo primero yo creo que ayer el presidente Herrera aclaró una cosa, que nos flexibilicen el objetivo del déficit no es que llegue más dinero a Castilla y León. Hay que hablarlo así de claro, es que estamos confundiendo que te flexibilicen el objetivo del déficit con que llega más dinero o nuevas financiaciones, eso no es así. Flexibilizarte el objetivo del déficit lo que te permite es endeudarte más, pero las deudas se pagan y además se pagan con intereses. Eso es lo primero que hay que aclarar porque antes del debate, no digo que en el debate, pero sí antes del debate parecía que algunos estaban haciendo una subasta con el objetivo del déficit, que se dedique el 1% a no sé qué, 20 a no sé cuál, pero que no, que vamos a ver, que no llega dinero, no es una ampliación de la financiación, es que te permiten endeudarte más. Yo creo que Herrera ayer fue, el presidente Herrera ayer fue claro, con el objetivo del déficit, primero, se va a hacer frente a los menores ingresos que está teniendo la comunidad, porque está teniendo menores ingresos, se va a hacer frente a los menores ingresos que además va a tener como consecuencia de medidas que ya anunció como es algunos beneficios fiscales de una reducción del 20%, eso también va a disminuir los ingresos, se va a hacer frente. También se va a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios esenciales, como puede ser la revisión, vamos a ver si somos capaces de crear un grupo de trabajo, vamos a ver, queda todavía en las resoluciones y por debatirse para analizar esos 17 centros, consultorios locales, perdón, que como saben se redujo el horario nocturno de ellos, estamos hablando de 17 pero piensen que en Castilla y León hay más de 3.500 consultorios locales, lo que no podemos es plantear el objetivo del déficit como que llegan nuevos ingresos, es que eso de verdad no es así, yo creo que ayer ya lo aclaró el presidente Herrera, te permite endeudarte más, pero endeudarte más las deudas se pagan y se pagan con intereses, y en cuanto al 1,3 que me decía usted, pues mire, a esta hora de la mañana que son las 12 menos 5 yo diría que el gobierno de España está siendo poco generoso, es decir, parece que va a plantear una flexibilización del 1,3 para las comunidades autónomas pero el gobierno de España se queda con el 5,2 hasta ahora les llamamos poco generosos según vaya avanzando el día pues seguramente les empezaremos a considerar algo tacaños si esto se mantiene y si acaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta manera pues me obligarán a llamarles rácanos es decir lo que no puede ser es que ayer decía el ministro Montoro es que el gobierno de la nación es como una comunidad autónoma grande pues tan grande se queda con el 5,2 y a las comunidades autónomas nos da el 1,3 vamos a ver primero usted es una comunidad autónoma grande si gestiona 30.000 millones si las comunidades autónomas grandes no llegan a 30.000 millones están en torno a los 20.000 pero bien si pero hombre nosotros gestionamos los servicios esenciales la sanidad la educación los servicios sociales que son lo que más preocupan los ciudadanos siempre y más en época de crisis siempre pero más ahora que la gente lo está pasando mal y el presupuesto de esos servicios pues son muy poco flexibles es decir yo creo que hemos llegado hasta donde podíamos llegar hombre pues por eso les digo que son poco generosos nosotros vamos a seguir solicitando que sean más generosos es decir no nos parece que en el reparto del 6,5 se queden con el 5,2 y a las comunidades autónomas de media nos den el 1,3 pero veremos como avanza el día ¿no? veremos como avanza el día ¿el del gobierno o el mío? eso deje negociar a la consejera de Hacienda que es la que va a ir al consejo de política fiscal y financiera pero yo estoy convencido que también les considera un poco rácanos damos por hecho que si la oferta del ministerio al final es ese 1,3 Castilla y León votará no sé si en este sentido en contra habrá algún tipo de abstención como ya se ha habido en otras ocasiones Castilla y León en el consejo de política fiscal y financiera hará lo que ha hecho siempre defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y si en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León tiene que abstenerse esas tendrá tiene que votar favorablemente votará y si tiene que votar negativamente votará negativamente pero es lo que ha hecho siempre hace un año lo hizo y nadie lo entendió nos decían que era un gesto cuando Castilla y León en el consejo de política fiscal y financiera se abstuvo todas las demás apoyaron nosotros abstuvimos alguien leó eso es un gestito gracias a ese gestito porque dijimos que no era sensato dijimos que no podíamos bajar al 0,7 lo dijimos claramente y que por eso nos absteníamos aunque luego eso sí hemos hecho el presupuesto por lealtad ajustándonos al 0,7 pero hemos sido críticos y a la vez leales porque nos parecía que no era posible bajar del 1,5 al 0,7 no era sensato aquello entonces gracias a eso hoy estamos hablando muchas comunidades se benefician de aquella postura de Castilla y León que fue decir que eso no era posible de concretarse ese 1,3 Castilla y León dispondría aproximadamente de 300 millones de euros que es el margen que hay entre 0,7 a 50 millones la décima supone en números rondos unos 300 millones teniendo en cuenta la caída de ingresos la Junta asume que va a tener que hacer uso de esos 300 millones de endeudamiento para cubrir las necesidades no lo sé eso se va a saber a medida que avance el año pero no lo ha expresado usted muy bien pero vuelvo a decir no es que nos correspondan 300 millones más nos permiten endeudarnos ojalá viniesen 300 millones o 100 o 200 no no lo que te permite es endeudarte por esa cantidad entonces vamos a ver cómo evoluciona el año es decir se han puesto encima de la mesa ayer planes concretos por unos importes importantes el plan especial de empleo el plan de apoyo a los municipios mineros vamos a ver vamos a ver esto hay que ir viendo cómo avanza la gestión del día a día del año porque saben ustedes que el déficit es muy variable es decir hoy el déficit puede ser que en este momento en Castilla y León podemos estar en el no sé una cifra y dentro de 20 días en otra les recuerdo que sorprendió cuando hace un par de meses Castilla y León iba a la cabeza este año este año del déficit y otras apenas claro no habían empezado a pagar si tú tienes cerrado el presupuesto que es lo que pasa por eso hay que ver la evolución del presupuesto a lo largo del año si tú cierras el presupuesto y lo pagas pero Castilla y León abrió el presupuesto el 1 de enero entonces hay que esperar y volviendo al tema del debate con respecto a los anteriores considera que hay un cambio de digamos de actitud algo que haya llamado la tercera y que haga diferente este debate de los anteriores considera que luego básicamente el escenario distinto es decir en cuanto a lo que es el propio debate yo creo que lo que yo les decía yo creo que se ha demostrado que en Castilla y León hacemos las cosas de forma diferente que buscamos el diálogo que ampliamos el espacio para el diálogo porque ampliando el espacio para el diálogo es como se consiguen acuerdos y que en esa línea vamos a seguir trabajando tanto el gobierno como parece quiere trabajar también la oposición yo creo que eso es importante es decir nosotros en Castilla y León no somos dudosos de de no buscar el diálogo es decir hemos llegado a institucionalizar el diálogo social y ahí está la mesa el diálogo social regulada por ley alcanzando acuerdos importantísimos en materia de competitividad de empleo etcétera etcétera y también hemos alcanzado y hemos hecho y lo tenemos a gala intentar buscar diálogo y acuerdos en el plano político que hemos hecho en el pasado lo hemos hecho el pasado año también siempre ha sido una constante de los gobiernos del presidente Herrera yo creo que ayer se abrió de par en par esa ventana tanto por por el gobierno del presidente Herrera por el presidente Herrera que es algo que siempre ha defendido pero lo más importante también por el portavoz del grupo socialista ahora que habla de ampliar el espacio de diálogo no sé si tal y como en las negociaciones internas sobre la ley de ordenación en territorio tendrán que volver a ampliar otra vez ese espacio de diálogo el espacio el diálogo nunca se ha cerrado en esa materia para que somos muy discretos pero estén atentos hoy a las resoluciones estén muy atentos hoy a las resoluciones me parece haber entendido que va a haber una especie de consejo o de grupo que va a analizar el tema de los 17 consultorios es por donde van los tiros crear un grupo de trabajo para ver cuáles se pueden reabrir y cuáles no sí antes de que acabe el mes de junio es decir mañana lo repito porque me la do tiempo a sí se va a crear un grupo de trabajo antes de que acabe el mes de junio es decir solo queda un día mañana sí yo quería volver a la ley de autoridad del profesorado no sé si ahí tienen algún tipo de estudio de cómo está esa situación si hay mucha conflictividad hay poca conflictividad si hay muchos profesores un poco de qué base se parte y precisamente yo creo que una de las fortalezas que tiene la comunidad es que llevamos tiempo trabajando en la convivencia y que es la razón por la que van yo creo que es una de las patas si me permiten la expresión que tiene esta ley entonces sabemos cuál es la naturaleza de las dificultades que hay en los centros y una de las dificultades que tienen los centros es las dificultades que hay en la convivencia por eso la ley yo creo que une autoridad y convivencia y esa es una de las fortalezas que tiene esta ley y es también algo que la diferencia de algunas otras leyes autonómicas que han ido más directamente a lo que pueda ser estricto sentido de la autoridad del profesorado esta es una comunidad que es poco conflictiva es decir que no es una de las comunidades donde precisamente los conflictos sean generales sino que los conflictos son excepcionales pero evidentemente como ustedes saben muy bien la sociedad nuestra es muy compleja y evidentemente los centros pues tienen sus pequeños problemas todos los años en el observatorio precisamente hacia el mes de octubre y este año lo haremos también presentamos los resultados del trabajo que se ha realizado a lo largo del año por lo tanto yo ahora no puedo presentarles exactamente cual unos datos puesto que no están terminados pero si les puedo decir que tenemos ya una índice una idea clara de que hay un descenso en el número de alumnos con incidencia respecto al año pasado también va descendiendo en la comunidad los casos de alumnos que interrumpen el ritmo normal de las clases lo que podemos llamar la falta de atención también tengo que decirles que observamos que hay una mayor comunicación de los centros al propio observatorio es decir que al mismo tiempo que tenemos esta tendencia observamos que el número de comunicaciones que se va haciendo en el propio observatorio son mayor todo esto tiene que ser muy objetivo porque es muy importante que sea veraz y por lo tanto formará parte del observatorio del año del mes de octubre en el mes de noviembre como saben ustedes lo presentamos todos los años pero si somos conscientes de que hay problemas y por lo tanto lo mejor con los problemas es prevenirlos y eso es lo que intenta la ley la ley lo que pretende es tener unas herramientas que permitan una mejor definición de los problemas de la convivencia y del comportamiento de los alumnos y en la defensa de los profesores porque ellos tienen que sentir la autoridad yo creo que hay dos cuestiones muy importantes en el ámbito del profesor primero que se tiene que sentir apreciado y lo tiene que sentir por la propia administración por el propio centro por la propia sociedad y al mismo tiempo tiene que estar imbuido de una autoridad autoridad que tiene que ser doble por un lado la autoridad que tiene él como persona que tiene conocimientos los transmite y está ayudando a los alumnos a ser mejores ciudadanos a tener mayores conocimientos y por lo tanto a ser mejores profesionales o ser mejores alumnos y en segundo lugar la autoridad que le da su propia jerarquía como personal Sí, pues volviendo al tema de la orden Yo, no sé si en las resoluciones de alguna forma se pueden tener en cuenta la presencia que está ahí en el grupo de la lista de ampliarlas el periodo de la delegación y se den en cuenta que usted siempre ha mantenido primero que había cumplido mucho tiempo de debate y de acuerdo que se suscribía a los que se han impactado por el partido ¿qué margen hay para poder modificar el proyecto? Vamos a ver Sí, vamos a ver nosotros hemos estado trabajando y lo saben ustedes porque es público vamos, se hizo público con el Grupo Socialista desde hace más de dos meses se hizo público y lo hicieron público el presidente Herrera y el portavoz del Grupo Socialista en un pleno de las Cortes lo que para que lo hemos hecho con mucha discreción y yo lo único que le puedo decir estén atentos a las resoluciones volviendo a la la delegación es que las denuncias durante las a las elecciones de los profesores han disminuido en estos años o se han ampliado Yo es que no tengo los datos objetivos entonces como no me gusta mucho hablar de oído prefiero esperar a que el observatorio nos dé los datos objetivos yo lo que sí le puedo decir que en términos generales esta como esta comunidad nuestra educativa no es agresiva ni es agresiva en el comportamiento de los docentes ni es agresiva en el comportamiento de los propios alumnos y de las familias pero evidentemente dicho esto pues tengo que reconocer que a veces hay problemas y vuelvo a insistir la fortaleza de la ley es que trata de ayudar a resolver esos problemas con un elemento de autoridad que debe de tener y tiene el profesorado pero en dos meses o tres cuando tengamos los datos objetivos ustedes tendrán pues toda la planoplia de situaciones que se producen en la comunidad si yo quería preguntarle perdón sobre sobre esa ley cual ha sido la reacción de los padres si es que han consultado con ellos de asociaciones de madres y padres porque muchas veces esos problemas de los profesores no son con los alumnos y si con los padres yo no sé que si les han dado yo creo que no hay ningún conflicto respecto a la ley a la opinión de los padres los padres han opinado en el consejo escolar y ahí sus representantes pues les ha parecido bien la mayoría de las personas tienen sentido común y se dan cuenta que es bueno que el profesor tenga autoridad yo creo que el discutir la autoridad del profesorado pues entra dentro del absurdo que en algunas ocasiones se producen en determinadas cuestiones muy puntuales pero lo que opinan las AMPA representadas en el consejo escolar es que es bueno que haya una ley de autoridad del profesorado por lo tanto digamos que estamos en consonancia con ellos yo quería estar yo quería estar cuestiones respecto a la ley la propia ley dice que al día siguiente de publicarse en el bocil pues entrará en vigor evidentemente esto no interrumpe nada con relación al curso y por lo tanto pues al día siguiente digamos que la ley tendrá efectos si hay problemas en el momento en el que se publica la ley respecto a lo que usted me pregunta de León yo creo que hay que ser objetivos hace aproximadamente un año la diputación de León remitió un informe al consejero en el cual le decía que no que tenía hasta el 2014 el convenio vigente en el en San Cayetano y que además no iba a tener prórroga entre otras razones porque era gratuita y no estaban en esa en esa idea de seguir cediendolo a la consejería de educación eso significa que como yo no voy a poder disponer de San Cayetano he tomado unas decisiones lo primero es anticipar al final de este curso cuando ya ha terminado pues los dos elementos que hay allí de educación la escuela hogar que tiene pocos alumnos y hemos llegado a un acuerdo con los alumnos para seguir atendiéndoles y en segundo lugar el CRIE que tenemos dos CRIES uno en León y otro en Ponferrada y hemos decidido que esa actividad del CRIE que es una actividad especial muy buena y muy importante la podemos desarrollar perfectamente bien en el CRIE de Ponferrada por lo tanto podemos seguir asistiendo a los alumnos y por lo tanto a la sociedad de León pues en su misma provincia y en un centro como el de Ponferrada que es un buen centro y además los profesores que forman parte del CRIE pues son profesores que están en comisión de servicio por lo tanto ahí no hay pérdida de trabajo sino que esos profesores que están en comisión de servicio vuelven a sus destinos originales y por lo tanto siguen perteneciendo al ámbito educativo luego no hay despidos no hay quebranto de trabajo y no se produce ninguna acción sustancial con respecto a estas personas tenemos allí un centro de formación profesional en el que voy a utilizar el año que tengo puesto que la propia diputación me ha puesto como finalización sin capacidad de negociación el último día del año 14 pues voy a utilizar lo que me queda del 13 al 14 para hacer unas cuantas obras que tengo que hacer en un centro de formación profesional poder trasladar las cocinas y poder llevarme el centro de formación profesional a un centro de educación de nuestra bueno de la comunidad y por supuesto de educación por lo tanto yo entiendo que aquí hay una situación que ha determinado la propia en su derecho la propia diputación en el que me ha puesto unas fechas y yo para poder gobernar con una relativa solvencia el problema que es de sustitución de tres centros he decidido uno suspenderle puesto que no tiene alumnos o tiene muy poco lo tengo cerrado otro utilizar Ponferrada que supongo yo que es de León para la actividad del CRIE y lo tercero es hacer unas obras en un centro educativo para llevarme el centro y poder darle a la Diputación Provincial de León pues el centro en iguales condiciones que me los dejó hace ya algunos años por lo tanto en definitiva estoy cumpliendo lo que yo he entendido que han sido los designios los deseos de la Diputación Provincial de León ¿Alguna porción más? Sí mire la consejera de Agricultura y Ganadería ha informado que están viendo la letra pequeña porque entonces cuando hayamos analizado bien bien la letra pequeña valoraremos la reforma es decir en general las cosas parece que han quedado bien pero hay que entrar al detalle entonces todavía no hemos estudiado en profundidad la consejería de Agricultura y Ganadería va a estudiar en profundidad como queda e informará al gobierno y les informaremos a ustedes Ahora queda que el Estado reparta entre las comunidades ¿Cuáles van a ser las líneas rojas en esa negociación? No hemos tratado ese tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!